El equipo de la máxima categoría del cantón generaleño sigue con el invicto, ahora es de 12 partidos. El conjunto logró el objetivo contra Mora Futsal con un global de 20 a 12 a favor del equipo. El partido se disputó el pasado sábado en la noche en el gimnasio de Sagrada Familia. Honestamente nos sentíamos un poquito nervios por el cierre que habíamos tenido allá, porque íbamos con una diferencia de 7 goles y terminamos con 3 goles apenas a favor y sufriendo mucho. Pero digamos, nosotros sabemos de lo que estamos hechos y el trabajo que hemos traído todo el año se ve reflejado aquí en la cancha. ¿Lo que viene ahora a semifinales? ¿Ya saben quién sería el rival? A lo que he escuchado es Esparza. Sí, gracias a Dios se nos dio el partido. Trabajamos, trabajamos para esto, estamos luchando, tenemos un sueño, queremos lograrlo. Agradecerle a la afición, hoy se hizo presente mucha afición. La verdad es que estos del grupo son alegrías que le damos al pueblo de Pérez de León y pienso en seguir luchando, seguir luchando y anhelar, anhelar por llegar a esa Premier que es lo que se busca. La diligencia del equipo está muy complacida por todo lo alcanzado por el conjunto. Gracias a Dios el equipo entendió, el equipo entendió que ese equipo se vino a encerrar aquí, a buscar un gol, encontrarse con otro y después enredar la situación. Se nos enredó un rato el partido, pero gracias a Dios ellos entendieron, los cambios hicieron que el equipo se moviera, que el equipo hiciera mucha rotación y sabíamos que al final ese equipo se iba a cansar y que nosotros teníamos que hacer un cierre, íbamos a hacer un cierre espectacular como el que fue. Felices, felices, dándole la gracia a nuestro señor Dios por esta oportunidad. Como decís, la brecha se va cortando, el camino se llena más de espinas, se vuelve más enconado, más difícil. Sin embargo, creo que la gente puede observar un equipo con bastante temple, bastante carácter, un partido nada sencillo. Creo que la preparación del equipo es muy importante, ha demostrado mucho profesionalismo. A pesar de las adversidades, se trabaja día a día con lo que hay, se logra, se logra meter ese chip en los jugadores y es lo que tenemos el día de hoy, un equipo que no baja los brazos. De esta manera, PZ Fulsal ya está en las semifinales y están muy motivados con miras en llegar a la final. Se mete de lleno ya en semifinales contra un equipo sumamente complicado como lo es Tilarán, que ya hemos jugado en dos ocasiones, ya lo pasado ha pasado, les ganamos en las dos ocasiones anteriores. Sabemos que aquí la brecha es mucho más difícil, aquí no hay puntos de por medio y ¿qué queda? Trabajar, trabajar. Le decimos al pueblo generaleño, esto es de ustedes, esto es para ustedes, esperamos el apoyo, si Dios lo permite, dentro de 15 días y agradecerle a la gente. El equipo espera que la afición los siga apoyando.